Música Plátano maduro no vuelva verde, plátano maduro no vuelva verde, plátano maduro no vuelva verde. Plátano de nuestra tierra, lo demás es banana, esto es plátano. Música Una vez más la estrella de nuestra tierra, el plátano, y gracias a los cosecheros de Cosepal que nos abren las puertas de su finca para preparar recetas con este maravilloso producto, aquí, sobre el terreno donde se cultiva. Música Música Buñuelos rellenos de plátano, y esto es así de fácil, ponemos un calderito, en este caso una sartén, al fuego, dejamos que hierva, y le vamos a poner un poquito de sal. Música Lo vamos a retirar del fuego, y vamos a incorporar harina, normal, y vamos mezclando. Música Lo llevamos al fuego, y no dejamos de mover, hasta que se separe bien, en este caso de la sartén. Música Pero un calderito mucho mejor. Música Una vez que se nos separe del caldero, lo retiramos, y lo ponemos aquí dentro de un bol. Música Música Y ahora, uno a uno, le vamos a poner dos huevitos, aquí dentro. Música Primero uno, y después el otro. Y empezamos a mover, hasta que quede toda la masa compacta. Música Música Le vamos dando hasta que esté completamente compacta la masa, la tenemos, y la vamos a dejar reposar un ratito. Mientras tanto, ponemos una sartén al fuego, aceite, y hacer bolitas, y a freír. Música 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 Militas pequeñas y a freír. Música La ayuda de dos cucharitas poniendo en la sartén, así de fácil. Música ¡Gracias! Escuchen como suena Dejamos que se nos vaya dorando Por supuesto siempre vigilando Que no se nos vaya a dorar en exceso Si quedan irregulares no pasa nada Así con estos ganchitos, así que se ven bonitos después A la hora de presentar el platito Bueno, hoy estamos preparando señores Un plato dulce con plátano Vigilando aquí y vamos a ir pelando los plátanos En este caso, plátano maduro Recuerden que el plátano maduro no vuelve a verde El verde sí es maduro, pero el maduro a verde no Miren esto ¡Qué maravilla de plátano! Es que provoca, provoca lo que provoca El mejor plátano del mundo, sin duda alguna Están doraditos y empezamos a retirarlo Y a reservarlo Porque ahora vamos a hacer la confitura con plátano Un plato con plátano para que lo disfruten los golosos Sartén al fuego O un calderito Ponemos agua Y azúcar Para los golosos El plátano lo picamos Plátano maduro, recuerden Así en pedacitos Lo ponemos aquí dentro Así de fácil Lo vamos a ir dejando a fuego suave, tranquilo Y después cuando estén un poco hechos Con la ayuda del tenedor Lo vamos a escachar Ahora lo vamos aplastando Con la ayuda de un tenedor Tenemos que tener cuidado No ponerle mucha agua Muy poca agua Lo tenemos Lo retiramos del fuego Lo tenemos listo Y a rellenar buñuelos Con esta confitura de plátano Abrimos con la ayuda de un cuchillo Con cuidadito por un lado No Hoover No Hoover No Hoover No Hoover No Hoover No throw Con un simple colador, azúcar glas y le damos el toquecito por encima. Tenemos estos buñuelos rellenos de plátano, del mejor plátano del mundo. El plátano de nuestra tierra. ¡Ay, mamá! Me voy para atrás. Estamos rodeados de plátanos por todas partes y le vamos a dar, le voy a desarmar aquí al equipo la decoración. Le vamos a poner aquí dentro una hojita de plátano. Plátano de nuestra tierra. El mejor plátano del mundo. Digan lo que digan. Amén. 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 Amén.